Hola, soy Marco y juntos vamos a sacarnos una mula. Los pasos son sencillos y muy rápidos. Que no pan del cúnico, ser mulero es muy fácil. Primero tienes que darle clic donde dice regístrate. Luego tienes que rellenar el formulario con tus datos personales. No te preocupes, no somos Facebook, no utilizaremos tus datos para ningún plan maligno. Donde dice nombre de usuario, elígete un nick, el nombre que más te guste. Eso sí, trata de ser original para que te reconozcan fácilmente. Luego colocas tu correo electrónico y tu contraseña dos veces. Donde dice si quiero crear una mula, tienes que darle clic al cuadro blanco. Ahora vamos al URL del blog. Aquí tienes que escribir la dirección, digamos el link de tu mula. Piénsalo bien, porque después no podrás cambiar esa dirección. Finalmente escribe el título de tu mula y copia el código CAPTCHA. Esas letras raras son una medida de seguridad. Ahora dale clic donde dice completar registro y ya está. Así de rápido y fácil es crearte una mula. No olvides que para acceder a tu mula solo tienes que ir a tu correo electrónico y revisar tu bandeja de entrada. Debes haber recibido un correo de parte de la mula donde te pedirán que actives tu cuenta mulera. Para eso tienes que darle clic al enlace y listo. Ya puedes comenzar a mulear. No lo olvides. Bienvenido a la mula.